Nada, la verdad que una alegría enorme, era algo que lo venía pidiendo el pueblo futbolero hace años, desde que empezamos con la gestión, que estoy director de deportes. Y bueno, gracias a Dios vamos a empezar este sábado con un torneo de transición, que bueno, que el año que viene seguramente va a ser un boom la liga. Yo creo que vamos a tener por lo menos 30 o 40 equipos el año que viene. Y estamos felices, felices también por el anuncio que hizo Marisa, que Cañuelas necesitaba un lugar así para el deporte, porque está creciendo mucho, porque nuestros deportistas lo necesitan, y eso quiere decir y demuestra el apoyo total y que en Cañuelas el deporte es una política de Estado. Adrián, te consulto, ¿cuántos equipos conforman a Liga Cañuelense? La Liga Cañuelense la van a conformar 18 equipos, son 12 de la categoría libres y 6 de la categoría sub-20. Lo que te decía, se va a jugar en el estadio Lionel Messi de Máximo Paz y arranca el sábado que viene. Se va a jugar los sábados de las 2 de la tarde hasta la noche y los domingos después de que termine la Liga de Barrios Unidos de Máximo Paz sus partidos, a partir de las 6, 7 de la tarde, vamos a arrancar con los partidos que queden. Pero bueno, contentos, contentos porque faltaba eso, la gente lo pedía y nada, con el apoyo de todos, Yaya Rossi, presidente, bueno, está Guido Peralta también nos está acompañando, Juan Angó, Fernando López, Sebastián Bertolucci, bueno, la gente de San Esteban, de Máximo Paz, hay muchos equipos de Máximo Paz, Marita y Fernando también nos están dando una mano. Nada, esperemos que salga todo espectacular y lo importante es lo que les digo siempre, que depende de la buena conducta dentro y fuera de la cancha para que sea un éxito esta Liga Cañonense de Fútbol. Adrián, por último, ¿qué has podido hablar con los representantes de cada equipo a la hora de armar justamente la Liga? Nada, bueno, ellos lo que decían que, bueno, que lamentablemente hay otros torneos que sale mucho participar y bueno, con el apoyo del municipio, este torneo no va a haber inscripción, los jugadores van a tener que pagar nada más el seguro y los árbitros, que en realidad no es nada a comparación de otros torneos, y nada, el apoyo siempre de Manisa Fassi, total para el pueblo futbolero y Cañonense se respira fútbol. Y nada, con esta Liga yo creo que tenemos para muchos años más. La verdad que es algo muy lindo, que hace años que no se viene dando, que muchos luchan y sueñan con esto de la Liga y por fin se nos va a dar y que hay que cuidarla de acá en más, algo que hace nuestro, ¿no? Que se puedan formar dos categorías, tanto mayores como así también la sub-20, me imagino que es un motivo de orgullo. Obvio, obvio, más que nada, todo esto salió con una idea, un proyecto de las generaciones menores, ¿no? De algo que chicos que dejan los barriales sigan jugando. Pero yo creo que tengo que seguir jugando, no dejen de jugar y le den torneos, le di mucha importancia a los jóvenes, más que nada. Guido, en tu rol de funcionario en este caso, te consulto, ¿qué importancia tiene justamente que se pueda desarrollar nuevamente la Liga Cañonense? La importancia es muy grande porque el deporte es inclusión, porque es una disciplina más que se agrega y viene a reforzar justamente lo que decía Juan. Los chicos cuando terminan los barriales, cuando terminan la escuelita de fútbol municipal, el deporte en Cañuela está muy presente, hoy quedó visible con todos los anuncios de la Intendenta, pero también con todos los logros que hoy se pudieron disfrutar en más de 100 personas de nuestra comunidad, encontrándose con distintas disciplinas y esto de la Liga que tiene, por supuesto, el acompañamiento del municipio, el acompañamiento del director de deporte, Adrián Monó, desde el primer momento, pero la participación activa de Juan, de Yaya Rossi, de Fernando López, de todo lo que representan a sus equipos, no quiero seguir nombrando para no olvidarme a nadie, pero esto es algo que recién empieza, algo que los futboleros estábamos esperando. Son 600 pibes, entre pibes y mayores, que hoy van a estar participando en la Liga de Cañuelas, que se desarrolla sábados y domingos, va a ser algo muy grande para nuestro fútbol. Sí, y la verdad que bueno, felices, felices con eso, felices en mi lugar, con los aportes, acompañar desde donde corresponda y en este caso disfrutándolo también como futbolero, como decíamos. Pido, por último, te pido una breve reflexión. En el día de hoy se anunció el complejo deportivo La Noria. ¿Qué importancia tiene eso justamente para la sociedad y para el deporte en general? Mejor que decir es hacer y ante eso nuestra intendenta toma decisiones claras, marca el rumbo de proyectos concretos que vienen a justamente responder a demandas que surgen de la comunidad, a seguir acompañando el desarrollo de las instituciones en un cañuelas que crecen, las instituciones que tienen que seguir creciendo y la vida deportiva, por supuesto, haciéndose presente en toda la comunidad y sin comunidad, sin Estado, no se pueden muchas veces cumplir estos objetivos, por eso un día de mucha alegría. Sí, la estábamos esperando porque ya competimos en la liga, acá cuando se hacía al fondo, jugamos en el Harino una final y bueno, una deuda pendiente de nosotros es ganar la final, así que esperando a que arranque con un plantel bien armado para competir con buenos jugadores, buen pie, vamos a ver qué sale. ¿Están representando al Deportes Novesian en categorías en ambas o en mayores solamente? Mayores, mayores, mayores. ¿Mayores? ¿Mayores? Sí, mayores, el año que viene, veremos si podemos meternos a sub-20, pero por el momento mayores. ¿Este torneo de transición, cómo lo piensan afrontar? Y este torneo lo afrontamos pensando también en otro tipo de competencias que tenemos, también nosotros siempre vamos a Pinto, Santiago, al Mundial de Potrero, entonces nos sirve también para terminar de formar lo que tenemos armado para ir, aprovechando eso, agradecerle al municipio que nos está dando una mano para poder viajar, pero tenemos lindo equipo, creemos que vamos a competir, vamos a llegar de la mejor manera a estancia final, después es fútbol, hay que ver, pero también lindo plantel, sumamos a Crosti Quintero, un histórico acá de Cañuelas, si Dios quiere y se da la cosa, también podemos, vemos si hay otra sorpresita para traer, pero tenemos un lindo equipo para competir.